Vengo con un vídeo bastante diferente a lo que en general suelo traer y aquí es un 20 curiosidades interesantes acerca de Dragon Ball y claro aquí tienes 20 curiosidades interesantes sobre Dragon Ball Número 1, Akira Toriyama el creador de Dragon Ball originalmente iba a llamar su manga Dragon Ball como Dragon Boy pero cambió el nombre a Dragon Ball porque pensó que eso no va más interesante el personaje principal de la serie Goku o Son Goku fue nombrado después del personaje principal de la novela china llamada Viaje al Oeste de Sun Wooko el primer episodio de la serie animada se emitió el 26 de febrero de 1986 Dragon Ball ha sido traducido hasta más de 40 idiomas el personaje de Piccolo fue originalmente creado para ser un villano pero luego se convirtió en un personaje más complejo y popular y querido por todos el nombre completo de Vegeta es Vegeta IV ya que es el príncipe de la saga de la raza Saiyajin y su padre es llamado Vegeta III el creador de Dragon Ball Akira Toriyama ha dicho que su personaje favorito es Piccolo el personaje de Freezer fue creado para ser un villano muy diferente de los anteriores con un estilo más elegante y refinado la famosa técnica de Goku llamada Kamehameha fue nombrada en honor al rey Kamehameha el fundador del reino de Hawái esto ya lo había explicado en un vídeo anteriormente el personaje de Yamcha se inspiró en un personaje del manga el gran rey Kamehameha el personaje de Trunks lleva el mismo nombre que el personaje principal de la novela de la ciencia ficción de John Quintana la serie ha inspirado varios videojuegos, películas, series de televisión y cómics el diseño del personaje de Androide 16 se inspiró en el actor alemán Arnold Schweinsteiger la técnica de Kienzan de Krilin se traduce como disco destructor o hoja destructora el personaje de Chichi se inspiró en la esposa del creador de Dragon Ball Akira Toriyama o sea que Chichi es el nombre de la esposa de Akira Toriyama wow el personaje de Cell tiene ADN de personajes como Goku, Vegeta, Piccolo y Freezer el personaje de Gohan se inspiró en el hijo del creador de Dragon Ball quien también se llama Gohan o sea que el hijo de Akira Toriyama se llama Gohan que interesante el personaje de Majin Buu se inspiró en una obra de arte del siglo XVI llamada La Tentación de San Antonio el personaje de Videl se inspiró en la actriz de cine Luis Brooks el personaje de Bruce, el dios de la destrucción se inspiró en un gato egipcio y bueno con esto sería el corto video de top 20 curiosidades interesantes de Dragon Ball dime cuál te pareció más interesante la mía sin duda alguna pues diría que Chichi es el nombre de la esposa de Akira Toriyama ahora sin más que decir me despido bye bye